¿Y aceite? No. Hay aceitumas, sí. Aceite no hay aquí. Hay olivos, pero poco. Y se da, lo que la gente no... Nunca se ha dedicado a eso. No se ha dedicado nunca a eso. ¿Y viño? Viño, sí. Viño, sí. ¿Cómo se os hacía el viño? ¿Cómo hacían el vino aquí? Pues legalmente. No, antigamente había un lagar. Ecológico. No, se pisaba en unas tesas, se pisaba en un pillón... No, y todo un lagar, donde estaba, donde estaba... Ahí en tina, ya. Pero luego para escurrir... Era para escurrir, sí. Mas había ese lagar. Cada uno pisaba en las tines, que había unas tines de madera. Unas tinajes grandes de madera. Tipas, que había unos tipos aquí de madera. Arriba no tenía boca, tenía la boca y abajo estaba cerrado. Y se metía la gente ahí a pisar. Pues ahí la gente se ponía a pisar dentro, desnudo, ¿eh? Se exportaba vino de aquí. Sí, no, no te rías, no. Tú sabes que las viñas de la xal... Sí, y había el coto debaixo. Y el coto debaixo. Y el coto debaixo. Y el coto debaixo. Y las viñas de la vega eran todo viñas. Y el hombre era todo viñas. Y el coto debaixo. Eso todo era viñas hasta la melo redonda. Y el coto debaixo también. Viña la miña main. Aquí se exportó vino. Se exportó vino. Entiendes? Eso me lo decía mi padre. Y aquí aventura del Pascualín, ¿eh? También, yo también. Mi padre también nos contó que antes aquí había una marquesa. ¿Una? Pues las viñas de nuevo. Yo todavía en las paredes del carrasón de Pascualín. Sí, sí. Y en Santa Polomba había un cementerio. Puede ser, sí. En Castro, arriba, las viñas de Castro. Allí hay un cementerio. Los que venían, residían en los castros. Y los castros los hacían en las partes más altas. Para vigilar y cerca de agua que había. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué en un puntón le llamaban el molino? Porque había un molino. Había un molino ahí. Porque esta parte era de los duques de Benavent. De los condes de Benavent. Había un molino. Sí. Y después... Nosotros ya no habíamos una cierta vía, pero el viejo sí. Había muchas cosas que no conocemos nosotros. Había mucho antes los que no lo sabían. ¿Cómo se llamaba aquí el... ¿Dónde vienen las uvas? El culeiro. Los culeiros. Los culeiros. Sí. Eran hechos también. No, no, no. Cortábamos la uva. ¿Dónde va? Sí. Un conjunto de uvas. Sí, va un culeiro. Cuando vamos a la... Es un recipiente. Yo quiero usar el nombre. El culeiro. El culeiro. El culeiro. Nosotros aquí. Un cesto. Un cesto. Un cesto. Un cesto. Las pipas. No, no. Cuando... Cuando iban a vendimiar. Pues sí. Cuando íbamos a vendimiar aquí se le llevaban los culeiros. Pero... ¿Cortábamos qué de las viñas? Las uvas. Ah, las uvas. No, no tiene un nombre eso. El racimo. El racimo. Aquí se llamábamos uvas. Siempre le llamábamos uvas. Y cuando comían las uvas, ¿qué quedaba? Los gangos. Los gangos. El gangos. El gangos que es el que se lleva para hacer el lujo. Ah, también. Y la... Había unos culeiros grandes. Aquí lo que se llevaba para hacer la medida. Y cuando íbamos a comer una uva, pues decíamos... Era uno. Se duran uno. Tenemos que hablar uno de cada vez, ¿no? Esa un poco y se maneja muy bien. Y como había que llevarlos a costillas porque no entraba el carro allí, pues se hacían de mimbre que los cosechábamos nosotros aquí en los praos junto al río. Los hacían aquí. Yo todavía tengo. Sí. Y las cestas para llevar la merienda. Eso es. Y un cesto. Y para traer las uvas de guardar. Todo mimbre. Todo. Y después llegaban, los desocupaban en la tina. Llevaban la comida todo por el camino con cestas, acuestas, todo para ahí. Y para las ganas. Para la siega del pan. Cuando estaba hecho ya se metía una pipa. Agua, vino, todo. La pastilla. Encima del burro que ya fui yo unas cuantas veces. Y con la merienda a la vieja. Al final del vino hacíamos el orujo en unos potes de cobre. Sí, sí, sí. Todavía se hace hoy. Sí. ¿Alguien recuerda cómo se hacía el pan? Sí. ¿Me podías explicar el proceso? El forno aquí. Eh, explica el vos que sois buena panadera. ¿El pan? Sí. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hace el pan? El pan se coge una masera que había larga. De madera. De madera. Y entonces, pues, se cogía, se echaba la harina que se iba a amasar. Todo alrededor. Primero se peneiraba. Primero se peneiraba. Pues también, es verdad. Porque era de aquí hecha. Primero se peneiraba. Con las piñeras, que yo todavía las tengo. Sí. Sí. Entonces, bajaba la harina y quedaba salvado. Pero un pan rico de centeno. Ahora viene negro, negro, negro. Bueno. Y entonces, se cogía la harina y se echaba a esa masera. Se calentaba el agua. Se cogía la sal. Se iba cogiendo el agua con un recipiente de lo que fuera. Y Ale. Se iba echando. Ya se sabía el agua que iba a llevar. Entonces, amasada con las manos. Venga, venga, venga. Aquello se metía la harina en agua y todo. Hasta que quedaba en un sitio. Y el viento también. Y el viento. Y entonces, después, se hacían unos rollos. ¡Pum! Va para ahí. Se cortaba otro rollo. Se daba un meneo y se dejaba ahí. No, 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 no. Y ahí se dejaba. Una vez que estaba amasada. Sí, dile tú a ella. Se amontonaba en la artesa esa. Y se dejaba dormir. Se llevaban a dormir hasta que despertara. Un ratito. Se hacían unas guietas. Se hacían unas guietas. Y ya se veía que la masa ya estaba para encender el horno. Ya estaba despierta. Se encendía el horno con la leña y eso. Y se ponía bravo, colorado, todo el horno. Y entonces se hacía... Se iba haciendo los panes. Se iba cortando de la masa. Se iba haciendo los panes. Se ponía la masera. En el strad. En el strad. Que volvieran otra vez a dormir. Allí dormían un rato, una hora o dos, o lo que fuese. Y entonces se hacían unas grietas en los panes. Como ahora, igual. Con la navaja. Se hacían unas grietas. Ellos, ellas mismas. El pan. Entonces decíamos, venga, ya está el pan. Para barrer el horno. Cogíamos un meso de urtes. Hacíamos un barredero. Lo metíamos en un palo. Así. Y lo barriamos. Traíamos toda la ceniza y toda la broza hacia la boca del horno. La dejábamos allí de montón. Entonces cogíamos la pala. Le echábamos una poquita de harina. Cogíamos el pan. Lo poníamos en eso. Pumba. Empezábamos en el medio. Atrás. Todo por este lado. Luego por el otro. Y así. Y venga y venga. Hacia para acá. Hacia para acá. Hacia para acá. Las holgazas que tuvieron. Y eso. Que no se pegaran unas a las otras. Que daba un pan riquísimo. De conteno pero buenísimo. Para saber si estaba el horno rojo. Para poder meter el pan. Echaba un pollo de... Sí. Y era comunitario el horno o era en cada casa. Nunca hubo hornos comunitarios aquí. El molino sí. ¿Eh? El molino era comunitario. No. Y no es del pueblo. Del pueblo. Era del pueblo. Mas el horno. Como por ejemplo. Sería de una familia. No se partió nunca. Quedaron los herederos. Los hijos. Después quedaron los primos. Y es de herederos. Pero de muchas centrales. Ellas tienen el pueblo portugués. También parten el horno. ¿A fariña quién a moía? A fariña moía una... Cada uno a su. Andaban a velas. A vela era cada uno... Cada uno tenía un día. Ir a moler. O dos. No había molinero ni nada de eso. No. Cada uno molía el suyo. Era comunal del pueblo. Muy bien. Y... Una pregunta. ¿Cómo llaman aquí a la parte de fuera del pan? Cortesa. ¿Y la de dentro? Molego. Molego. Miollo. En Portugal. Miollo. Aquí molego. Y la parte de fuera, ¿cómo le llamaban aquí? Cortesa. Cortesa. Cortesa.